El programa América Hoy, de Radio Exterior de España, en la Casa de América. Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde hacemos América Hoy un mes más, gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España, con la emisión de este programa cara al público. En esta ocasión vamos a recordar la figura del escritor argentino Jorge Luis Borges, y su impacto y presencia permanente en las letras iberoamericanas, coincidiendo con la exposición que se puede ver aquí, en Casa de América, hasta el próximo 21 de mayo, bajo el título El Infinito Borges, que está dentro de esos actos conmemorativos del 30 aniversario de su muerte. Nos van a acompañar Gonzalo Moro, director de programación de la Casa de América, también Claudio Pérez Míguez, comisario de la exposición El Infinito Borges, Borges Nieves Vázquez Recio, profesora titular de la Universidad de Cádiz, y Ruth Fein, catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el control de sonido está con nosotros Fede La Saúca y Pablo Serrano, gracias a Israel Doncel, responsable de medios de Casa de América, y también gracias al público que nos acompaña hoy en este programa. Les habla, en la dirección y presentación, Teresa Montoro. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Y comenzamos, como les decía, con Gonzalo Moro, que es director de programación de Casa de América de Madrid. Bienvenido, ¿qué tal, Gonzalo? Hola, buenas tardes, Teresa. ¿Cómo estás? Pues estamos aquí para hacer este programa especial dedicado a Borges, a esa exposición, entre otras cosas, El Infinito Borges, que forma parte, decíamos, de esos actos conmemorativos del 30 aniversario de la muerte del escritor argentino que está organizando Casa de América. Así que muchísimas gracias por habernos incluido en este programa especial de actos conmemorativos y cómo ha ido este ciclo que se ha preparado desde Casa de América de Madrid. Pues nada, primero un saludo a todos los oyentes de América Hoy. La verdad es que este 30 aniversario de la desaparición de Borges era una ocasión fantástica para establecer un programa tanto de conferencias, otras actividades, y luego la extraordinaria exposición que se puede visitar, que se puede visitar todavía en este momento hasta el día 21 de mayo, que se clausura. La exposición se inauguró el 21 de abril. Es una iniciativa, bueno, tenemos aquí al comisario que dará amplio detalle de la misma. Es una iniciativa del Museo del Escritor y del Centro de Arte Moderno, que en colaboración con nosotros y con la Embajada de la República Argentina y con Penguin Random House, pues la verdad es que está teniendo un importante impacto y número de visitas y la verdad es que estamos muy contentos, como no podía ser de otra manera, del interés que está despertando. Y acompañando esa exposición, pues se intentó también establecer una serie de actividades, entre ellas este programa de radio, que os agradecemos enormemente, para explorar la figura de Jorge Luis Borges, una figura importantísima, por supuesto, para la casa y para toda la comunidad bioamericana, que ha sabido manejar nuestro lenguaje, nuestro idioma común de una forma magistral. Y quedan todavía algunas tomas, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, hasta ahora hemos tenido la inauguración en la que, en presencia del embajador de Argentina, del director general de la Casa y, por supuesto, de los comisarios e impulsores de esta exposición, pues hubo una lectura de poemas a cargo de Roberto Drago. Ha habido una mesa redonda titulada Jorge Luis Borges y la crítica, el pasado jueves, el jueves 5 de mayo. Y vamos a tener, invitamos a todos aquellos que estén interesados a que acudan a la Casa de América, el jueves 19 de mayo a las 7 de la tarde, la presentación del libro El infinito Borges, una biografía en imágenes, que es una iniciativa del Centro de Editores y en el que participará el comisario de la exposición, Claudio Pérez Miguez y Raúl Marrique Girón. Después de estas mesas que estamos teniendo con carácter semanal, también se lleva a cabo una visita guía a la exposición, lo cual es muy interesante y redondea el programa y la actividad. Para tenerlo de primera mano, esa explicación directa. Exactamente. Y luego para terminar, el 14 de junio, que es el día, como sabes, Teresa, que se cumple el 30 aniversario, pues queríamos tener una actividad en la que autores que no han sido coetáneos, menores de 40 años, pues pudieran hacer su lectura de la magna obra de Borges. Pues un programa muy interesante. Como siempre, Casa de América cuida mucho todo lo que tiene que ver con América y en esta ocasión no podía ser menos con Jorge Luis Borges. Así que muchísimas gracias, Gonzalo Moro, director de programación de Casa de América. Gracias también por habernos invitado y invitamos a que sigan estos actos y otros que tiene Casa de América y que la gente puede consultar en esa estupenda web que tenéis. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Si animamos a todos los oyentes a que consulten nuestra página web, nuestra programación. Gracias. Gracias. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Pues estamos escuchando al propio Jorge Luis Borges hablando del mismo y de su doble y recordamos que el autor argentino nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Fue reconocido con el premio Cervantes, el más importante de las letras españolas, en 1979 y escribió prosa, poesía y ensayos y muchas más cosas. Vivió también aquí un breve periodo en España antes de regresar a Argentina en 1921. Y todas estas etapas y muchas más cosas están recogidas en esa exposición que se puede ver aquí en Casa de América de Madrid, el infinito Borges con material seleccionado dentro de la colección del Museo del Escritor que recorre toda la vida de Jorge Luis Borges y su producción literaria a la muestra. Ya lo escuchábamos antes, está comisariada por Claudio Pérez Míguez y por Raúl Manrique y nos acompaña Claudio Pérez Míguez para darnos más datos de lo que se ha montado aquí en Casa de América. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues datos, creo que hay 300 objetos originales y está dividido en 25 secciones que abordan toda la historia de Borges desde la familia también a los libros que escribió, los que tradujo. ¿Cómo han montado esa exposición? Bueno, la idea era tratar de dar la visión más acabada posible, más amplia posible de la trayectoria literaria de Borges y también de su personalidad, cómo estaba constituida su familia, sus amistades y demás. Entonces esto se ha hecho a través de una organización que tiene ejes diferentes, como has dicho, alrededor de 25 ejes temáticos, donde se van desarrollando el tema familiar, su obra, la obra en colaboración, las traducciones, las conferencias, etcétera, etcétera. La obra de Borges es en extensión, no es tan amplia como tal vez de algunos otros autores, pero realmente es tan original y abre tantas alternativas que se vuelve infinita cuando uno la empieza a abarcar. Por eso hemos puesto el título del infinito Borges. Tengo entendido que el Museo del Escritor precisamente nació gracias a ese conocimiento que tuvo Claudio directamente con Borges, que me gustaría que nos lo contara porque era muy joven cuando decidió hacerle una entrevista al escritor, ¿no? Sí, en realidad no es exactamente así. El museo nació porque a través de ese conocimiento de Borges y de otros escritores que, digamos, uno siempre con los años va acumulando cosas y nosotros habíamos juntado una cantidad importante de objetos que llamamos afectivos, o sea, importantes para ellos que pertenecieron a diferentes escritores y de ahí surgió la idea del museo, ¿no? Tenerlos no ya en una colección que estuviera guardada en un determinado sitio, sino que tuviera un fin cultural a través de la exposición permanente que tenemos en el museo o de exposiciones temporales como esta. ¿Pero su conocimiento personal de Borges? Sí, yo creo que desde luego estoy seguro que en forma personal me dedico a esto por esa experiencia, pero eso es parte de lo del museo. Es verdad que yo cuando tenía 15 años tuve que hacer como trabajo para lo que sería la escuela secundaria, lo que sería el instituto de aquí, una entrevista y Borges era una persona extremadamente famosa en la Argentina de esos tiempos y también muy controvertida por razones políticas. A mí siempre me atrajeron mucho las personas digamos controvertidas y Borges hacía declaraciones y cada declaración que hacía se armaba un escándalo nacional y demás y eso me resultaba muy atractivo además de su literatura que ya había leído algo y busqué el teléfono de él en la guía estaba todavía en nombre de su madre Leonora Acevedo que ya había muerto pero conservaba el teléfono con este nombre busqué el teléfono en la guía y bueno y él me recibió. Y entonces nació esa pasión ¿no? El hecho de que le conociera hace que esta exposición sea especial lo que han hecho. Sí, desde luego nosotros hemos armado exposiciones en esta misma casa incluso dedicadas por ejemplo a Juan Carlos Zonetti a personas que yo quiero mucho pero yo no lo conocí personalmente a Onetti y a Borges sí y además yo siempre insisto lo conocí en un determinado y lo traté en un momento muy importante que yo considero al menos de la formación de una persona. Yo lo conocí a lo cual tenía 15 años y lo frecuenté hasta su muerte cuando tenía yo 19 ¿no? Creo que es una etapa distinta. Creo que si lo hubiera conocido en otra época hubiera sido importante pero no me hubiera marcado tanto entonces para mí indudablemente desde luego que trabajar sobre Borges siempre es una cosa especial. ¿Y qué podemos destacar de esos 300 objetos originales y también de esas secciones que hablan por ejemplo de la familia o del trabajo literario? ¿Cómo lo han organizado? Realmente elegir y esto ya lo tengo bastante pensado porque me lo han preguntado muchas veces elegir alguna pieza relevante resulta difícil ¿no? Porque cada uno de estos ejes genera una especie de microcosmos en donde dentro de cada uno de ellos hay piezas realmente muy importantes. Desde luego si tú hablabas de la familia bueno mi pieza preferida en el caso de los objetos que tienen referencia con la familia digo objetos porque esto no es una exposición de libros no es una exposición dedicatoria no es una exposición de revistas no es una exposición de dibujos sino es la sumatoria de todo ¿no? En cada ámbito se desarrolla a través de diferentes cosas objetos o creaciones que tienen que ver con su obra y entonces indudablemente para mí en el caso de la familia la pieza que yo prefiero es una foto original de su abuela paterna su abuela inglesa Fanny Aslan que es una foto de 1915 que está además firmada y dedicada por su abuela y además ese fue un año particularmente importante para la familia pero indudablemente si vamos a la parte de las primeras ediciones es claro que los primeros libros de Borges tienen un papel importante porque son ediciones de tirada muy corta y muy difíciles de ver como son Fervor de Buenos Aires Luna de Enfrente o Cuadernos San Martín que juntos no juntan ni mil ejemplares en las tiradas originales y además los libros que Borges por ejemplo no quiso volver a publicar nunca que están aquí como El Tamaño de Mi Esperanza o Inquisiciones o El Idioma de los Argentinos que solo lo publicó parcialmente también si tengo que elegir una pieza siempre cito hay objetos que pertenecieron a Borges dentro de ellos libros y hay un libro que está firmado por Borges en Granada en 1919 no en el sentido es un libro de Chesterton un ejemplar de Wayne Water and Song que Borges tenía la costumbre de sus libros firmarlos a lápiz al revés de la página y solía poner el lugar y la fecha y este está firmado como dije en Granada en el 19 que fue durante la estancia que los Borges tiene como tú hacías referencia entre el retorno de Suiza a Buenos Aires que es cuando realmente él toma contacto con el mundo literario y por ejemplo hay cosas que cosas curiosas hay porque en esa obra literaria que es como decía no a lo mejor tan amplia como otros escritores pero sin embargo él hizo compuso letras para tango tiene otra parte que no es estrictamente literaria pero muy interesante ¿no? Sí bueno cuando él compuso las letras de tango que era un trabajo que estaba realizando con Piazzolla con Arto Piazzolla Borges lo llamaba Piazzolla y le decía tengo otra letra y Piazzolla se enfadaba un poco y le decía no no como una letra otro poema en realidad es una variante de su obra literaria que entronca con esta línea sobre los orilleros y demás pero realmente hay cosas muy curiosas y muy difíciles de ver en la exposición por ejemplo Borges participó en forma personal de dos proyectos editoriales cuando participó me refiero como director de una editorial como dueño al menos de parte de la editorial uno que es muy conocido es el de la revista Proa que luego publicó por ejemplo sus libros El tamaño de mi esperanza e Inquisiciones pero también hay uno que es menos conocido que es Destiempo que es una revista que fundó con Adolfo Bío y Casares del cual salieron solo tres números y se conservan muy pocos ejemplares porque se puede ver en la exposición es un papel de periódico doblado en tres con un toque de humor que siempre tenían porque Ernesto Pisabini que es el que aparece como secretario de reacción de esta revista era el portero del edificio donde vivía Bío y Casares y esto dio como resultado un proyecto editorial también no muy fructífero porque llegaron a sacar solo cuatro libros pero aquí están los cuatro libros que llegaron a publicar uno de Alfonso Reyes de Ulises Pestidemurá de Nicolás Olivari y del mismo Adolfo Bío y Casares uno de los libros que nunca quiso republicar Luis Greve muerto entonces ya te digo se puede la relación entre Borges y el cine también es bastante poco conocida porque normalmente si se conocen los textos de Borges que fueron llevados al cine hay carteres originales de películas en la exposición como La Intrusa o como El Muerto que a mí El Muerto para mí tiene una significación bastante especial porque asesoró en la filmación de ese cuento Juan Carlos Zonetti y fue cuando estaba firmando ese cuento que decidió venir al exilio venir a vivir a España pero también hay otras variantes que tienen que ver la relación con el cine que mucha gente por ahí no conoce como es él escribió argumentos cinematográficos directamente pero se llevaron al cine al cine claro por ejemplo hay un cartel original de Los Orilleros que es un guión escrito por Borges en colaboración con Adolfo Bío y Casares y además él hacía mucha crítica cinematográfica él nunca dejó la afición al cine iba al cine incluso cuando ya no veía pero cuando era joven hacía mucha crítica cinematográfica algunos de los cuales están incorporados dentro de sus libros de ensayos y otros no pero que se publicaron por ejemplo en la revista Sur o en la revista Selecciones y demás bueno ha sido un trabajo muy laborioso ¿cómo consiguieron todos estos objetos? yo creo que el tiempo juega un rol fundamental en todo en cualquier tipo de proyecto juega ahí hay piezas que yo tengo guardadas ahí desde los tiempos que conocí a Borges estamos hablando de ahí cosas que no se han visto aquí que yo tenía guardadas hace 33 años y desde ahí bueno otras cosas los libros los caminos de los libros son muy raros uno los puede llegar a encontrar en sitios muy diferentes se van presentando cosas y si es una cosa hecha con mucho trabajo mucho tiempo mucho esfuerzo y sobre todo un sentido que eso es digamos que me parece importante es una colección armada con una intención cultural y con una intención digamos de autosuficiencia si se quiere o sea lo que nosotros cuando armamos la colección en el Museo del Escritor no nos dedicamos a juntar nada más objetos importantes sino a juntar los objetos que van completando las diferentes historias que se vinculan con el autor ¿no es cierto? todo un bolígrafo una cosa una notita de un restaurante o demás puede jugar un papel fundamental dentro de la historia que rodea al autor incluso más importante que el manuscrito de un libro ¿quien venga a ver la exposición El infinito ¿se puede hacer una idea de quién era Borges? yo creo que sí creo que desde luego no de su obra que tiene que leerla en su casa esto está claro pero yo creo que sí se lleva una idea bastante acabada primero de su tránsito personal ¿no? cómo estaba constituida su familia qué estudios realizó cuándo empezó a publicar cuándo empieza a tener éxito internacional que por ejemplo claro nosotros vemos un Borges famoso y parece que siempre lo fuera así pero la primera traducción de un libro de Borges a otro idioma se produce en el año 55 además no pudo vivir casi hasta el final de su obra ¿no? yo diría que yo no creo que haya vivido casi nunca porque lo que pasa ya después cuando él empezó a vivir de su obra también tenía su jubilación de la biblioteca o sea realmente y cuando era joven trabajaba en una biblioteca del barrio de Boedo que está reflejado también en la exposición como decía el primer libro traduce en el año 55 yo tenía 56 años o sea por un lado se va a tener una idea bastante acabada de su tránsito personal sobre la tierra para decirlo de alguna manera y por otro lado va a tener una idea bastante acabada de qué es su obra ¿no es cierto? qué libros ha sacado cómo trabajaba en colaboración qué tipo de traducciones hizo los prólogos la interrelación con el cine digamos yo creo que realmente sí la respuesta sería así es bastante completa en ambos sentidos más allá que ya digo claro hay que leerla uno sabe lo que va a ser lo que es la obra de Borges viendo la obra no la obra hay que leerla pero al menos si quiere leer va a saber por dónde se puede ir y los distintos senderos que se le pueden abrir bueno pues dos preguntitas rápidas para terminar esta primera contacto con Claudio Pérez Miguel ¿dónde va a ir después de esta exposición? se puede ver va a volver allí al museo del escritor y ¿por qué el infinito? no digamos en el museo del escritor lo que tenemos y si va a volver una parte de los objetos la colección del museo tiene más de 5.000 objetos y documentos con lo cual lamentablemente no tenemos posibilidad de tener una exposición permanente de todo lo que tenemos sí de todos los autores que forman parte del museo que son más de 150 tenemos algunas piezas exhibidas en forma permanente pero esta exposición como tal solo puede verse aquí y en otro sitio que no serán en Madrid que estamos viendo de poder llevarlo por eso yo creo que habría que que aprovechar esta oportunidad porque toda armada en su conjunto como está ahora en Madrid entiendo que no se va a poder ver por bastante tiempo ¿y el nombre del infinito? el infinito es por lo que por lo que decía por un lado si yo digo el infinito Borges juega en dos sentidos ¿no? por un lado que Borges es infinito y nuestra nuestra sensación al armar esta posición a través de los años es esa es porque uno decía bueno vamos a tratar el Borges del cine buscamos dos revistas y después resulta que la revista se vinculaba con otra cosa y después resulta que había un programa que faltaba de tal cosa y demás y nunca acababan no se acababan nunca realmente es la obra en colaboración que parece y cuando uno va los libros resulta que hay obra en colaboración que está en revistas que no está en libros se iba armando en forma infinita y por otro lado creo el decir el infinito Borges también Borges puede ser un nombre de un tipo de infinito y esto creemos que es así es uno de los pocos escritores que ha dado con su apellido un adjetivo a las cosas la gente dice esto es muy borgiano y ese sello de Borges recorre absolutamente toda su obra y lo relacionado con su obra por eso también hemos puesto la palabra el infinito pues muchas gracias Claudio Pérez Míguez y seguiremos ahora más tarde charlando con usted porque tenemos más invitados gracias muchas gracias a ti América Hoy Radio Exterior de España Everness solo una cosa no hay es el olvido Dios que salve el metal salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido ya todo está los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando pues tenemos más invitados en este caso invitada Nieves Bácer Recio que es doctora en filología hispánica y titular profesora titular de la Universidad de Cádiz bienvenida ¿qué tal? muchísimas gracias por invitarme decía antes Claudio que hay que leer a Borges ¿no? porque es fundamental ¿qué importancia tiene Jorge Luis Borges en la literatura iberoamericana? yo creo que tiene importancia no solamente de la literatura iberoamericana el propio Harold Bloom lo metió dentro de su famoso canon occidental es decir que es un hombre es un hombre y un hombre que trasciende los límites de la literatura iberoamericana y yo creo que tomándole la palabra la palabra a Claudio y aprovecho para felicitarles a los amigos del Centro de Arte Moderno porque la exposición de verdad que merece la pena ¿no? se ve lo que realmente significa Borges en su extensión ya no me acuerdo lo que ha dicho Claudio en fin la idea de que Borges no solamente importa dentro del mundo iberoamericano sino que trasciende ¿no? y yo creo que la figura de Borges ya recuerda lo que decía Claudio la palabra borgiana ¿no? que aparece en el diccionario yo creo que la palabra borgiana se identifica más con esa parte que no es de la mitología de la Raval y de lo iberoamericano latinoamericano sino precisamente con esos elementos que lo hacen más actual o más importante para generaciones de escritores que continúan hasta ahora ¿no? pero el por ejemplo que influencias tiene como las digamos elaboró y como ha pasado por ejemplo a escritores como García Márquez o Vargas Llosa ¿no? y a otros escritores jóvenes todavía que siguen hablas con ellos y siempre siguen refiriéndose a Borges y la impronta ¿no? Claro porque decir borgiano bueno decir borgiano e intentar analizarlo borgiano es intentar hacerlo con mucha humildad ¿no? porque realmente el universo borgiano como dice Roberto Bolaño al que luego me referiré es inagotable Borges es inagotable ¿no? intentar definir lo que es ese mundo o ese sello borgiano que recoge el diccionario de la Real Academia como recoge Cervantino pues es intentar resumir todo un universo mitológico que tiene que ver y todos los que hemos leído a Borges lo podemos intuir con un mundo de espejos con un mundo de laberinto con el mito del eterno retorno esos son los símbolos que en apariencia se perciben ¿no? pero las intuiciones de Borges son tremendamente lúcidas porque por un lado él a veces anticipa y a veces está reencontrándose y encontrándose con ideas que recorren todo lo que es el segundo siglo XX me refiero por ejemplo la idea que el estructuralismo piensa de que solamente hay una serie de relatos o que los relatos universales se pueden codificar bajo una serie de estructuras que son unas cuantas eso lo piensa Borges él dice que hay cuatro ciclos narrativos esas intuiciones por ejemplo o la intuición que tan maravillosamente representa Pierre Menard autor del Quijote la idea de que cada acto de lectura es una reescritura ahí está toda la teoría de la recepción que tan importante ha sido la idea de que lo que hacemos es reescribir esos relatos míticos la idea de mezclar géneros un libro como El Hacedor que es una maravilla de 1960 donde tenemos textos en prosa versos esa idea de mezclar los géneros que por supuesto es muy antigua pero que él vivifica de una manera muy profunda la fragmentación que tanto se percibe o tanto se entiende como rasgos de la posmodernidad o de la pos posmodernidad eso está en Borges también son cosas antiguas porque él tenía razón en decir que casi no inventamos nada que lo que hacemos es un palimpsesto y ahí está todo Humberto Eco la idea de la obra abierta también de Eco y que está también en Pierre Menard autor del Quijote es decir tiene una serie de intuiciones que él lleva a la escritura y que son inevitables es decir que forman parte de nuestra manera de entender el mundo y sin que lo sepamos estamos rehaciendo la idea de Borges y claro que influyó en todo el mundo en García Márquez me gusta recordar una frase de Cortázar que se puede pensar que es muy distante que hay que recordar que Borges le publica en Anales de Buenos Aires uno de sus cuentos de sus primeros cuentos conocidos Casa Tomada Cortázar decía y lo dice en 1973 que es cuando ya Cortázar está en esa etapa digamos histórica de compromiso valorando lo que para su generación fue Borges él dice que que Borges le enseñó la severidad la ser implacable con la escritura el no publicar hasta que no es las cosas no estuvieran cumplidamente muy bien hechas yo creo que eso es una enseñanza que está ahí de Borges porque la exactitud y si no está y si a veces ahora tomamos la literatura muy a la ligera quiero decir parece que todo el mundo puede escribir si no está debería estar porque esa exigencia esa autoexigencia esa especie de de fórmula matemática que parece traslucir los textos de Borges realmente es una enseñanza que me parece que es muy pertinente para los tiempos que vivimos Borges sería inagotable así ha titulado el libro que usted ha escrito Borges es inagotable una lectura borgeana de Roberto Bolaño un escritor chileno desaparecido desgraciadamente que hablábamos de esas influencias ¿no? ¿por qué decidió o por qué Roberto Bolaño tiene esa influencia de Borges como otros autores como estábamos diciendo? bueno Bolaño pertenecería a esa esa generación bueno a esa última generación de escritores latinoamericanos que de alguna manera veían en Borges ese sector de lo que se llamó el boom que de alguna manera se oponía o se opondría a lo que sería el boom más de García Mar que es ese boom más nacionalista localista Borges representaba junto con Cortázar otro autor muy admirado por Bolaño esa idea de cosmopolitismo de literatura como le llamaría George Steiner extraterritorial y eso se identifica mucho con la contemporaneidad hablando otra vez de las influencias Bolaño leyó a Borges y lo admiró porque Borges es inevitable es decir como él dice y citó sus palabras Borges es o debería ser el centro de nuestro canon que esto lo diga Bolaño a veces podría parecer para un lector superficial de Bolaño una cosa muy rara porque nada parece más lejano de Borges que Bolaño y eso también lo advierte el crítico y profesor estadounidense Eduardo Lago porque no parece que tenga nada que ver pero Bolaño lo dice un montón de veces cuando le dan el premio Rómulo Gallegos él dice decir que estoy en deuda con Borges y con Cortázar es una tontería porque es que leyó dos veces las obras completas de Borges y él dice que en realidad Borges es el segundo mejor autor en lengua castellana después de Quevedo para él es una fuente inagotable de experiencia literaria admira mucho el humor la ironía dice que hace los cuentos perfectos cosa que tampoco es difícil de decir yo creo que que Borges está ahí como como maestro como especie de arte perfecto al que necesariamente uno quiere acercarse aunque los presupuestos vitales y por supuesto estéticos de Bolaño están casi en las antípodas de Borges pero era inevitable porque con quien te quieres comparar a quien te quieres parecer elegir el maestro te va a marcar en el camino él también tenía mucho que ver con Borges en la idea de contar porque Borges ya lo sabemos era gran admirador de las mil y una noches de lo que sería el arte narrativo el arte narrativo y la magia el tema de la causalidad narrativa y en Bolaño el hecho de contar es esencial es decir la literatura de Bolaño es una literatura que cuenta que cuenta de una manera torrencial él lo dice él habla en 2666 de la literatura torrencial la de Bolaño es una literatura torrencial pero es una literatura que cuenta que cuenta historias y yo creo que en eso se hermana con Borges porque el contar para Borges era esencial es decir es la esencia el semen lo que está en el germen de toda la literatura además de otros presupuestos por supuesto lingüísticos y efectivamente vemos que Borges es inagotable porque además hablaba de todos esos asuntos aunque con poca obra pero todos esos mundos donde mirar cualquier autor que quiera escribir claro y pensando pensando un poco también en cómo se puede percibir hoy la importancia o la vigencia de la obra de Borges pienso que en Borges en ese Borges no tan orillero como dirían los argentinos no tan del mundo del arrabal sino ese Borges por ejemplo la teoría de los multiversos que tan importante es la serie de televisión hollywoodiense y no solamente hollywoodiense esas teorías que por supuesto Borges no la inventa porque ya se acuña a finales del siglo XIX pero está en su obra el jardín de senderos que se bifurcan son multiversos los universos paralelos que está la serie Lost por ejemplo la idea del holograma del mundo como invención como holograma que un libro de física tan polémico como fue un universo de la nada donde se habla de los mundos paralelos de la realidad como holograma todas esas ideas están en Borges son especulaciones pero que tienen que ver con esa parte de la visión del mundo digamos más fantástica pero que la física va por ahí de manera que ese tipo de lectores aficionados a este tipo de especulación que tanto le gustaba a Borges el espejo pues se identifican con Borges sigue vigente Borges y para decir yo el Ministerio del Tiempo por la serie de televisión española que es de aquí de la casa y que tiene tantísimos seguidores pues para terminar esta esas puertas esos jardines que se bifurcan efectivamente para terminar esta primera parte me gustaría que Nieves Vázquez recomendara o cuál es su libro favorito de Borges si puede recomendar alguno es tan difícil es que es tan difícil no podría no podría claro ficciones todo a ficciones toda su primera parte de cuentos de Borges que están recogidas tanto el jardín de senderos que se bifurca como artificios se reunieron en ficciones yo creo que empezar por ficciones y leer el hacedor es una buena recomendación bueno pues terminamos esta primera parte nos quedan todavía una invitada más para que nos acompañe Ruth Payne de la Universidad Hebrea de Jerusalén y será ya en la segunda parte de este programa así que les esperamos y no falten a esta cita la Universidad Hebrea de la Universidad Hebrea El programa América Hoy, de Radio Exterior de España, en la Casa de América. Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde estamos haciendo América Hoy, y un mes más gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España con la emisión de este programa cara al público. En esta ocasión, si escucharon el programa anterior, saben que estamos recordando la figura del escritor argentino Jorge Luis Borges y su impacto y presencia permanente en las letras iberoamericanas, coincidiendo con la exposición que se puede ver en Casa de América hasta el 21 de mayo, bajo el título El infinito Borges, y dentro de los actos conmemorativos del 30 aniversario de su muerte. Nos acompañaron Gonzalo Moro, director de programación de Casa de América, y están todavía con nosotros Claudio Pérez Míguez, comisario de la exposición El infinito Borges, Nieve Vázquez, profesora titular de la Universidad de Cádiz, que hablaron con nosotros en el programa anterior, pero que seguirán acompañándonos ahora, y también está con nosotros Ruth Fein, catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos va a acompañar en los próximos minutos. En el control de sonido, Fede La Saúca y Pablo Serrano, gracias a Israel Denzel, representante responsable de los medios de Casa de América de Madrid, de medios de comunicación, gracias al público que nos acompaña, y les habla Teresa Montoro en la dirección y presentación. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica, en Radio Exterior de España. El primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema, el tema de un hombre fabricado por los cabalistas, me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg, sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bío y Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí, como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa. Ruth Fein es catedrática del Departamento de Románicas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bienvenida también a este programa especial sobre Borges. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí y también felicito a los comisarios, a los organizadores de Borges e Infinito, la exposición. Usted ha estudiado mucho esa relación de Borges con la religión, ¿no? Bueno, no exactamente. Lo que he estudiado es el tema de la fe en la obra de Borges y lo ha hecho en conjunto, un grupo de investigación que ha convocado especialistas en distintas religiones, el Islam, por ejemplo, Luce López Barral, el cristianismo y el budismo, que han llegado a Jerusalén, creo que es una ciudad emblemática para tratar este tema, y nos hemos reunido porque en realidad se ha hablado mucho de Borges y la religión, porque evidentemente Borges habla mucho de religiones en su obra, también fuera de su obra. Están presentes estas religiones que he mencionado en distintos cuentos y, por supuesto, también el judaísmo. Se dice, y alguien ha hecho este recuento, que es uno de los escritores hispanoamericanos en los que aparece la palabra Dios con más frecuencia. Y, sin embargo, Borges siempre se ha declarado agnóstico. Agnóstico, curiosamente, ¿no? De modo que, como decía antes, se han estudiado mucho las religiones y cuál es tal vez la intencionalidad de la postura respecto de estas religiones, pero la fe particularmente era un tema poco tratado. Y eso es lo que nos interesó a nosotros, ver si hay una fe, fe entendida como búsqueda. Y creo que el Golem, que es el poema que muy adecuadamente, de modo muy pertinente, ustedes han colocado para introducir este bloque, es una muestra de esa búsqueda, de ese hombre que quiere, por un lado, encontrar a Dios y, por otro lado, parecerse a Dios. Y, finalmente, esa creación lo traiciona y esa gibris se ve golpeada. Él decía que Dios era la mayor invención de la literatura fantástica. Sin embargo, como dice, la palabra Dios en la obra de Borges aparece muchísimas veces, ¿no? Sí, es muy importante. En realidad, la teología es vista por Borges como literatura fantástica y yo creo que siempre tenemos que volver a ese punto que no niega lo otro que acabamos de decir, no niega la importancia de la religión. Pero Borges nos habla de literatura. Y cuando estamos diciendo eso, no estamos disminuyendo. Al contrario, estamos viendo la literatura, creo, como la veía Borges, un camino de conocimiento, un vehículo de conocimiento. Y un vehículo de conocimiento que nos puede acercar a la comprensión de lo que hablaba hace un momento Nieves, de sistemas epistemológicos, sistemas científicos, anticipar sistemas científicos y también cuestiones como la muerte, la inmortalidad, la fe, Dios. Tal vez un acercamiento mucho más fino, mucho más sutil que los sistemas a los cuales Borges se resistía. ¿Y cómo va apareciendo a lo largo de su vida y de su obra? ¿Esta fe, como decía, o este universo que él relaciona religión con esa literatura fantástica? En lo personal, Borges ha estudiado, se ha interesado muchísimo por las religiones. Lo decía introduciendo al Golem, que él se interesó por la Kábala. Él llegó, por ejemplo, a Israel por primera vez a fines de los años 60 y pidió, antes de llegar, encontrarse con el gran estudioso de Kábala, que era Gershon Sholem, profesor de la Universidad de Hebrea. Pidió que le dedicara unos días y con él se encerró. No fue a ver la ciudad, sino se quedó estudiando con él. Él realmente, sabemos, por ejemplo, que antes de morir estudió árabe y le interesaba el árabe también para poder leer el Corán. Es decir, permanentemente estudió las religiones. Pero hay otro nivel, que es el nivel que también, yo diría que se traduce más en su poesía que en su narrativa o en su ensayística, que es ese yo, ese sujeto que busca a Dios, que busca sin encontrarlo. Está en el último libro, Los Conjurados, en el cual el yo lírico, el hablante lírico, se arrodilla ante el Cristo de la Cruz y dice, te seguiré buscando, te seguiré buscando sin encontrarte. Y bueno, ese es un Borges, decías, agnóstico, pero también sediento de fe. ¿Y por qué decidió usted? Porque no lo hemos dicho, pero tiene un libro que se llama La fe en el universo literario de Jorge Luis Borges, que está publicado junto con Daniel Blaunstein. Blaunstein. ¿Por qué decidió estudiar este aspecto dentro de la escritura, de la literatura de Jorge Luis Borges? Quizás es menos conocido porque hemos hablado antes de otras facetas que él tenía. Realmente es que estamos viendo que es un Borges infinito, ¿no? Que tiene muchísimos aspectos interesantes que no son tan conocidos. Justamente es porque era un tema que nosotros veíamos muy presente en su escritura y poco tratado. Y era poco tratado, el principal culpable es Borges mismo, porque en sus declaraciones, que siempre están un poco ensombreciendo o dialogando o causando una mala interpretación de su escritura, porque es su escritura la que es infinita, declaraba que él era un agnóstico, un escéptico, que por supuesto no creía en los sistemas religiosos como sistemas. Es decir, normalmente se consideraba que Borges era un juego, que era simplemente un juego. Nosotros queríamos ver si realmente hay una ausencia de fe. También la vimos en otros niveles. Esta fe no es simplemente una fe religiosa. Yo personalmente he tratado esa fe que crea en el lector. El lector tiene, o sea, cómo Borges juega, los narradores de Borges, los textos de Borges, a destruir en un primer momento esa mimesis, la realidad, la reproducción de esa realidad, que sería a priori un texto literario, por supuesto esto no es así, pero finalmente crear otro tipo de fe y que el lector, a pesar de que sea, saber que es ficción, sepa que es verdadero. Esta es la fe del lector. ¿Y cree que el hecho de que se quedara ciego, se fuera quedando ciego, influyó de alguna forma en cómo fue cambiando en esa visión de la religión, eso sea agnosticismo o no tiene nada que ver? Yo no creo, no creo que sea así. Por ejemplo, uno de sus relatos, que son realmente una crítica, una mala lectura de los textos sagrados, que es el Evangelio según Marcos, el Evangelio de Marcos, que está en el informe de Brody. Es un libro que él escribe ya tardíamente, un libro que vuelve a la narrativa, y es un libro criticado. Está totalmente ciego y, sin embargo, aquí encontramos una preocupación religiosa, pero también muy cuestionadora, crítica de la religión, ya ciego. No creo que tenga, personalmente, pero bueno, no puedo, nada se puede afirmar con Borges de modo contundente. Quería relacionarlo en un momento, aunque es la parte menos quizá importante, lo digo porque usted también ha escrito sobre Cervantes y las religiones, pero bueno, en este caso también escribió, como antes escuchábamos, Borges sobre Cervantes, y teniendo en cuenta que también hay ese 400 aniversario, ¿qué relación hay entre los dos escritores? También la relación es infinita. Yo creo, a mí me alegra, creo que es una coincidencia que a Borges le gustaría, que los dos aniversarios coincidan. Sí, Borges es un intérprete, un lector finísimo de Cervantes. Leer a Cervantes configura, lo ayuda a conformar su propia poética, sin duda, pero también yo como cervantista creo que el principal cervantista, el primero de lo que es el cervantismo contemporáneo ha sido Borges. Borges descubrió en Cervantes, por ejemplo, en este ensayo, que es un ensayo magnífico para el cervantismo, magias parciales del Quijote, este cruce entre ficción y realidad que hay en el Quijote. La paradoja, la ambigüedad, son todos términos que usamos ahora como si los descubriéramos, eso ya estaba en Borges. Es un gran lector de Borges y lo que Nieves decía hace un momento, el concepto de reescritura. Cervantes reescribe la literatura que lo precedió y además crea sus precursores y Borges hace lo mismo. El concepto de reescritura, la centralidad del lector. Sabemos que Borges todo el tiempo jugaba con esta frase que él se consideraba un escritor más o menos, pero un muy buen lector y Cervantes nos habla de lectores. En realidad los narradores, los autores del Quijote son lectores. Don Quijote es un lector, es un libro de lectores. Y muchos de los personajes de Borges son lectores. ¿Y puede haber una cierta línea de continuidad entre uno y otro a pesar de que le separen siglos? Sin duda, sin duda. Yo creo que esa continuidad es evidente, enriquecedora. Estamos construyendo una línea canónica de la literatura. Cervantes Borges, sí. Pues si les parece podemos abrir un diálogo entre los tres invitados que tenemos. No sé, Claudio, si hay de lo que ha escuchado de Nieves y también de Ruth, hay presencia en esta exposición del infinito. Bueno, sí, yo creo que esa es un poco la idea central. Y también en función de lo que había dicho Nieves antes y la pregunta que tú le hiciste. Yo creo que Borges es un escritor que yo llamaría angular, además. El tema de la influencia. Aún los escritores que no se parecen a Borges no pueden prescindir de Borges. Yo creo que eso es algo que lo define. Como hay muy pocos artistas, no sé, tal vez Picasso, por ejemplo. No quiero decir que los otros sean peores escritores o demás, pero hay artistas que pueden darle una vuelta de tuerca más que cambia la cosa. Y ya a partir de ello la cosa es distinta. Se podrá escribir de forma totalmente distinta o tratando de continuarlo, o parecerse o demás, pero ya la cosa no es la misma. Y creo que esa es la mayor centralidad e importancia que tiene la obra de Borges. Decía Ruth antes, también es cierto que, igual que supongo que está reflejado en la exposición, el humor que tiene Borges también en sus escritos. Pero quizás es un humor británico que, no sé, digo yo, pregunto, que alejaba un poco cuando le veías de cara a su imagen de cara al público, que parece que se paraba un poco y la gente cuando le miraba o cuando le oía hablar, como decía antes, no sabía muy bien a qué se refería. ¿Eso le alejó en un primer momento de los lectores, en su primera etapa, aunque luego haya tenido toda esa influencia? Me refiero ya al lector, no al escritor. No sé si Nieves quiere decir algo. Bueno, yo no conocí lamentablemente a Borges. Lo que he visto muchas veces en la entrevista, la famosa entrevista a fondo del programa de Joaquín Soler Serrano, y la verdad es que cuando yo veía esa entrevista, que hay dos etapas de esa entrevista, una primera y otra segunda en color, me parece, me causó mucha impresión porque realmente me pareció un hombre que en su persona, en su gestualidad, curiosamente parecía un hombre muy humilde, muy risueño, que se ríe de sí mismo y tiene ese punto que choca con esa imagen que, como tú dices, ofrece su literatura, que también es una literatura con muchos guiños, porque el mismo título, Historia de la Eternidad, llamar así a un libro, a un libro de ensayo, es un guiño. Evidentemente no es un humor que te tira al suelo y te pongas a reír de carcajada. Es un humor, como tú dices, quizás británico, que hay que saber entender. Y bueno, las historias también de Busto Domecq también es interesante, subrayarla en esa beta humorística. No sé qué pensarás. Sí, también, yo tampoco lo he conocido a Borges, pero quienes lo han tratado han señalado que sí, que era ante todo muy accesible y que tenía un humor que en primer término se reía de sí mismo y eso lo dice mucho. Creo que el concepto de ironía en su escritura es el concepto básico. Su humor está basado en la ironía. La ironía es un maestro de la ironía y en ese sentido también ha tenido el maestro que es Cervantes. Y la ironía requiere un decodificador inteligente. O sea que yo no sé si es británico o no es británico. Pero yo le decía un poco por la ascendencia, ¿no? Claudio, que lo conoció, quizá pueda dar más datos en este sentido. Realmente a mí me cuesta saber por qué se proyecta esa imagen de Borges tan alejada del sentido del humor que decías. Pero un hombre con un sentido del humor extraordinario, no chavacano, es otra cosa. Y con lo que yo entiendo que es realmente el verdadero sentido del humor, el que decía Ruth, reírse de sí mismo. Si yo me río, porque alguien se cae por la escalera. Vale, pero realmente el sentido del humor era... Y él continuamente se reía de sí mismo. No sé, por ejemplo, cuando en Estados Unidos él era un fenómeno tremendo de presencia pública, o demás, le decía, bueno, él decía, lo que pasa es que a los americanos ver un sudamericano ciego y viejo le resulta bastante atrayente. O sea, continuamente tenía ese sentido del humor que yo creo que está también en la literatura. Cuando uno lee el Aleph, todo lo referente a Carlos Argentino Daneri es una cosa, pero claro, ya digo, no la carcajada fácil ni la cosa chavacana, sino sentido del humor intelectual como era su mundo. Y además él era así, era una persona tremendamente divertida, accesible, que además podía hablar de todos los temas que nunca hacía sentir su superioridad intelectual con su interlocutor. Yo no sé si es por su ceguera o por qué se ha proyectado. Ya te digo, yo la encuentro extraña. Es verdad que la percibo que la gente... Sí, tiene esa imagen un poco... ...la tiene delitista. Es verdad que hay parte de su literatura que requiere un determinado esfuerzo, un determinado conocimiento, pero no en un sentido elitista. Digamos, cuando tú me preguntabas hoy, yo lo llamé por teléfono y me recibió, yo no creo que tenga ningún tipo de mérito, sacando que mi voz tuviera así un efecto mágico especial, porque ni siquiera me vio. Y como a mí recibía, digamos, a infinidad de personas. Además yo recuerdo, yo siempre esperaba que a una persona tan famosa, que va a recibir a un desconocido, yo esperaba que alguien me viniera a preguntar quién era yo, que, digamos, Borges no tenía secretario, y me abrió la puerta su mamá de llaves o su asistenta, como se le quiera llamar. Había un pequeño recibidor y enseguida estaba él del otro lado, que se quedó solo, o sea, uno piensa. Y además un hombre minusválido en el sentido de la seguida. O sea, era un hombre tremendamente valiente. Se ve, hay fotografías en globo de él que yo no me subiría a mi globo, viendo y a mi edad, y él con ochenta y pico de años, ciego, estaba una cosa suspendida. Le gustaba mucho viajar, ¿no? Le gustaba viajar y le gustaba realmente, era un hombre tremendamente valiente en el sentido de vivir nuevas experiencias. Y además en esa experiencia interrelacionaba con todo tipo de gente, cuando estuvo en Estados Unidos, a veces quiso ver gente de la secta Mish, y se fue ahí, ¿no? Y él escribió un libro que yo cito siempre, que a mí me parece un libro emblemático, no solo por su valor literario, como es Atlas, que hizo junto a María Kodama, porque los que no saben, Atlas es un libro que reúne fotos que María hizo durante los viajes con él, y textos del poema sobre los lugares que vio. Creo que se ha expuesto en Buenos Aires ahora, con motivo de... Sí, las fotos se han expuesto también en Oportiva España, pero a mí lo que me parece interesante, más allá de las fotos, que es la anécdota de él, es la realización de ese libro. Porque Borges escribió sobre sitios que nunca vio, por lo menos que no vio en el sentido que vemos nosotros, ¿no? Él lo vio a través de lo que le podía contar María, que eso siempre implica una compenetración especial, pero además lo ve como la... Un momentito. Ahora, gracias. Me gustaría si pudieran contar brevemente la relación entre Borges y Cortázar. Brevemente. Cortázar, brevemente. ¿Literaria o...? Bueno, literaria supongo que... Bueno, como ha señalado antes Nieves, Borges tuvo un rol muy importante en la carrera de Cortázar porque él publicó su primer relato y escribió, que lo admiraba como un relato fantástico. Luego también Cartas de Mamá, que es otro relato muy famoso de Cortázar. Borges que ha sido crítico con otros escritores latinoamericanos y argentinos, por ejemplo, con García Márquez, con respecto a García Márquez, realmente siempre fue muy positivo respecto de Cortázar y, como también tú has señalado, Nieves, Cortázar también le ha reconocido una deuda muy importante en su escritura. Políticamente estaban en dos extremos. Y esto también Cortázar lo dijo en varias oportunidades. Cortázar, al final de su vida, dedica mucho más que la escritura, su tiempo sigue a causas políticos sociales. Y cuando se le pregunta, dice, eso no ha teñido mi admiración por la escritura de Borges, a pesar de saberlo en una postura política tan, tan distante. Nieves, ¿quieres añadir? Creo que ya lo he resumido perfectamente. Hay una admiración inevitable y hay una distancia en cuanto a posiciones ante la vida y posiciones políticas. Sí, además personal no hubo mucha, la verdad. Cortázar se va a comienzos de los 50 de Buenos Aires. Borges está vinculado a un grupo literario del cual, si bien Cortázar participa lateralmente porque publica en sur o demás, pero físicamente se vieron algunas veces, por supuesto, y una en el Museo del Prado aquí en Madrid, ya en la última etapa. Y a pesar de eso que parece, Cortázar lo saludó muy efusivamente. En la exposición está el ejemplar del Alex que perteneció a Cortázar. Pues vamos a ir terminando. Yo quería, para despedirme, para despedir este programa, que antes le habíamos preguntado a Nieves Vázquez cuál es su libro favorito, pero en esta ocasión quería que cada uno de los invitados nos dijera, desde la parte que controlan, o son especialistas, en el caso de Ruth Fine, por ejemplo, qué obra recomendaría para acercarse a este Borges agnóstico, pero religioso a la vez, ¿no? O con fe. Hay varios relatos. A mí me gustan mucho los relatos del Aleph. Por supuesto, La busca de Abel Reyes. Es un relato que también relaciono mucho con el Quijote y también con esta fe, tanto fe religiosa como fe del lector de la que hablábamos antes. Y el poema, que para mí es uno de mis poemas favoritos, es un poema de fe, pero es un poema literario, que es James Joyce, que concluye pidiendo a Dios que le dé fuerza para enfrentar el día, el día del libro Ulises, pero el día que nos toca a todos en la cotidianeidad. Y, Nives, ¿alguien, aparte de esos libros, para quien se quiera acercar nuevos escritores a Borges? Bueno, voy a recomendar un libro, un cuento, hablando de Roberto Bolaño, porque Roberto Bolaño de alguna manera lo reescribe en El gaucho insufrible y es el sur. Es una tontería pensar en el sur, pero hay que recordar el sur, ¿no? Que Borges decía que quizás era el mejor cuento que escribió, ¿no? Entonces, contradiciéndome a mí misma, diciendo que las aporías, que la intelectualidad identifican a Borges, también está en el sur, ¿no? Porque también está lo que es el hombre y su doble, el hombre y su posibilidad de muerte o no muerte, ¿no? Y está el destino latinoamericano, que también Borges vindica. Y que Roberto Bolaño reescribe en El gaucho insufrible, que es un cuento interesantísimo, ¿no? Donde él se pregunta o supone qué habría pasado con Dalman, de alguna manera, si no muere o si acaso muere, ¿no? Con ese puñal en la mano. Y Claudio, no sé si quiere recomendar algunas cosas de todo esto que está en esa exposición de El infinito Borges. Yo recomendaría, a diferencia, me iría a uno de los últimos libros, por ejemplo, el libro de Arena. Yo creo que son importantes más allá que generalmente lo que suele pasar, y también le pasó en parte a la poesía de Borges, que es un foco tan importante lo que ha aportado en un determinado sentido, que eso a veces hace ver menos su obra. Incluso autores bastante críticos con esta última parte le atribuyen a la cuestión de la ceguera, como Ricardo Piglia, esa modificación de la escritura que le hace hacia una mayor simplificación. Yo creo que no es así, y aconsejo el libro de Arena. Y también, como poema, el poema conjetural. Tiene que ver con el... Como argentino es un poema que resulta muy impactante, y además tiene que ver con lo que decía Nives también, con encontrarse con el destino sudamericano. Francisco Narciso Laprida, que fue presidente del Congreso que declaró la independencia, fue muerto por Montoneros de Aldao, y él piensa ese poema antes de morir. Pues nosotros vamos a terminar también con la voz de Borges antes de despedir este programa. Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites de estas calles que ahondan el poniente, un habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a la sombra, los sueños y las formas. Les pedimos ya este programa que hemos hecho sobre el infinito Borges. Solamente hemos podido dar una pequeña pincelada de todo lo que encierra esa obra y esa vida del escritor argentino Jorge Luis Borges. Les invitamos a que vengan a ver esta exposición que está aquí en Casa de América, el infinito Borges, hasta el 21 de mayo, dentro de esos actos conmemorativos del 30 aniversario de su muerte. Y, por cierto, que también agradecemos a Ana María Rodríguez, el que haya sido quien ha preparado este ciclo de literario en torno a Borges, aquí organizado en Casa de América. Y, por supuesto, agradecemos a nuestros invitados, a Claudio Pérez Míguez, comisario de la exposición El Infinito, a Nieves Vázquez Recio, profesora titular de la Universidad de Cádiz, y a Ruth Fein, que es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a que hayan dado su visión sobre este escritor latinoamericano infinito como es Borges. Y agradecemos también al público que ha estado acompañándonos en este programa. Muchísimas gracias por... Gracias. 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 Gracias.